han publicado guías para el ingreso hospitalario de recién nacidos de alto riesgo. En el caso de la Academia Americana de Pediatría, desde el 98, tiene una actualización en el 2008, y en Canadá, desde el 2014. Inicialmente, esta preparación inicia con las explicaciones del diagnóstico y las medidas terapéuticas que se van a tomar en los informes del día a día en relación a su bebé. También, posteriormente, cuando el bebé ya esté estabilizado, se le enseñan las destrezas para alimentarle o realizar los ejercicios de la estimulación o de la intervención temprana que requiera, tanto a papá como a mamá. Se tienen diferentes estrategias. Una de ellas es el modelo de cuidado centrado en la familia, o bien grupos de apoyo formados por los padres de los recién nacidos de la USIN, guiados por un especialista en psicología. Y esto es importante en estos grupos, porque el resto de la familia, los abuelos, los tíos, no saben lo que está pasando dentro de un servicio de cuidados intensivos neonatales. Y la imagen que ellos tienen es que es un bebé, como lo imaginan, sano, determinado, con buen agua y que todo está bien. Entonces, no comprenden cómo es que si ya tienen un mes hospitalizado, los papás les dicen que todavía falta para el egreso. Y a veces la misma familia les dice que no le están haciendo nada, por qué tiene tanto tiempo hospitalizado. Y esto hace que la red de apoyo no la encuentren dentro de su núcleo familiar. De ahí la importancia de estos grupos de apoyo. En la fotografía de medio vemos a nuestra psicóloga, porque desde el primer día que ingresan los bebés, es la primera reunión que tenemos. Y la finalidad de estas reuniones en las que yo no estoy es que se sienten en la salud y las dudas que puedan tener en relación al manejo de lo que se les dijo. Posteriormente, Susi, discretamente, y en lo que pueda decir de lo que les dijeron los papás, la oportunidad para mejorar en los informes de cómo decirle a los papás lo que está pasando con su bebé. Los vecinos de alto riesgo deben considerarse listos para el alta. Cuando ya estén médicamente estables y ya hayan logrado madurez fisiológica, incluida habilidad respiratoria y una adecuada alimentación. Involucrar a los papás en este proceso les brinda seguridad en el cuidado de su hijo y mejora la evolución del recién nacido de alto riesgo en la transición. ...de ser un paciente hospitalizado al ser un paciente ambular nube, dando el apoyo a la familia después del egreso, porque tienen que reencontrarse con su bebé nuevamente. Para la familia, el nacimiento de un bebé con patología precipita con frecución de estrés mayor en todos que lleva un proceso de adaptación a la familia durante el primer año de vida del niño. ...e incluso para el personal de salud, un bebé con patología grave, como por ejemplo una malformación congénita, ya sea de cardiopatías congénitas complejas, un hernia de bordalec o atresias intestinales, por ejemplo, todo esto representa muy complejos desafíos, tanto para el médico como las enfermeras que atienden al niño afectado y a los familiares. Soledt y Stark conceptualizaron las reacciones de los padres, resaltando que un aspecto importante de la adaptación es el duelo que deben sufrir los padres por la pérdida del niño normal esperado. De hecho, la mamá soñaba con su bebé desde la adolescencia y quizá desde que jugaba a las muñecas, pero ya cuando está pensando en casarse y en tener un bebé, pues lo que se espera habitualmente es un bebé sano, que llegue a término, en las mejores condiciones, en donde además se realiza el baby shower, tiene todos los regalos, la una preparada, la ropita, todo para recibir a su bebé. Y el papá, pues desde que le informen que va a ser papá y que empieza a hacerse la idea de que ya viene un pequeñito en su esposo o en su mujer, de que ya viene un bebé en camino. Sin embargo, cuando el bebé nace de término, pero con malformaciones o patologías severas, o bien es de pretérmino, se rompe esa imagen que tenía. De hecho, sabemos que hacen más duelos los papás de un bebé en una terapia intensiva neonatal que los papás de un niño más grandecito cuando les informan que tiene un cáncer o leucemia. Porque en el caso del bebé de la USIN, el primer duelo es este. Perder la imagen del bebé sano que esperaban. El segundo duelo es cuando se les da el diagnóstico de la patología que presenta. Y el tercero. El segundo duelo es cuando se les da el diagnóstico de la patología que presenta. Gracias. 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 Deben llegar a ser molestos en ocasiones, pero a menudo se adaptan mejor al final y son los que más colaboran a que sus bebés se elaboren bien, en su evolución. Los que nos tienen que preocupar son los papás pasivos, los que hacen pocas preguntas, los que parecen atolondrados y abrumados por el problema. Estos papás apáticos son los que si el bebé regresa con secuelas o desafortunadamente fallece, son los que posteriormente pueden incluso al paso de los meses o años meter demandas por el sentimiento de culpa que pueden tener, pensando que ellos fueron los que ocasionaron la patología del bebé. Pero cuando el sentimiento de culpa es muy, muy grande, no pueden con él y entonces lo transfieren al personal de salud y buscan culpables desde el ginecobstetra hasta el pediatra, el neonatólogo y las enfermeras que atendieron a su bebé. Por eso estos papás son a los que más tenemos que involucrar. Muchas anomalías también pueden ser frustrantes para los médicos y enfermeras y entonces existe la tendencia del médico a alejarse de los papás que formulan muchas preguntas y ser como un poco más paternalista de que nada más tienen que aceptar lo que ellos, lo que el grupo médico dice. Y entonces cuando estos papás que preguntan mucho parecen que olvidan las preguntas que hicieron y al día siguiente vuelven a repetir la misma pregunta una y otra vez. Lo que pasa es que la están digiriendo, la están tratando de comprender y de concientizar de lo que está pasando con su bebé y por eso preguntan muchas veces lo mismo para ver si ya lograron comprender de lo que está sucediendo. Si los tenemos alejados y no nos involucramos ni les explicamos en términos comprensibles lo que está sucediendo, pueden incluso llegar a sentirse celosos de por qué los médicos están todo el tiempo con su bebé y ellos nada más están desde fuera observando lo que pasa. Y esto sí genera mucho conflicto. Entonces es mejor seguir al ritmo de los papás. Si el médico avanza muy rápido, corre el riesgo de perderlos en el camino. Es útil preguntarle a los papás cómo vieron a su hijo y que ellos mismos digan en sus propias palabras lo que está pasando con su bebito del día a día. Ahora, dentro de la pareja, cada padre puede pasar a través del proceso de choque, negación, enojo, sentimientos de culpa y adaptación a un ritmo diferente. Si los papás no son capaces de platicar entre ellos sobre el niño, es posible que se altere su relación personal. Por ejemplo, en una malformación como serie, sería un síndrome de Down. La familia de la esposa le puede decir que es culpa del marido o de la familia del marido. Y a la inversa, la familia del marido le dice que es culpa del esposo o de la familia de la esposa. Y entonces, si esto no lo manejamos nosotros, entre ellos puede llegar a ver conflictos tan serios que pueden incluso llegar al divorcio. Nosotros tenemos este servicio de psicología de enlace dentro del grupo médico con la psicóloga desde hace ya 15 años aproximadamente. Antes de estos 15 años, sí llegamos a tener problemas de divorcio. Porque al principio iban juntos a recibir informes, luego iba cada uno por su lado y al final nada más iba la mamá. Desde que tenemos estos grupos de apoyo, ya no hemos tenido divorcios. Y la relación de la pareja incluso ha madurado y ha mejorado. Porque en situaciones de crisis, si no van al mismo nivel de maduración, y esto no nada más por un bebé enfermo, sino cualquier situación de crisis, como les decía, pérdida del trabajo, pérdida de la casa, etcétera, puede hacer que los papás se confronten entre sí y terminen separándose. Por lo tanto, se debe utilizar el proceso de intervención temprana en crisis y entrevistarse varias veces con ellos. Durante estas conversaciones, se debe preguntar a la madre cómo se encuentra, cómo ve la forma en que se conduce el padre y qué siente sobre el recién nacido. A continuación, se pregunta al papá cómo se siente y qué piensa en cuanto al porgreso de su esposa. Y con lo anterior, se hace con la finalidad de que los padres no solo piensen acerca de sus reacciones personales, sino que comiencen a considerarse entre sí. Porque a veces uno de los dos avanza más rápido que el otro. Y entonces, el que ya va más adelante se desespera de ver que el otro va más atrasado y que todavía está en fase de negación y enojo. Cuando el que va más adelante ya entró en la fase de ver cómo puede participar en el manejo de su bebé. Por otro lado, si además culturalmente se le enseña al papá que tiene que ser fuerte, la mamá lo puede interpretar como que no está tan involucrado el papá en lo que le está pasando al bebé. Y culparlo de que a él no le afecta tanto como a ella el sufrimiento de lo que está viviendo con su bebito. En realidad, el papá también está sufriendo, pero siente que él tiene que ser fuerte para sostener a su esposa. Si esto no lo manejamos desde el ingreso del bebé a la USIN, esto se va a ir agravando y entonces puede haber más sentimientos de enojo de la esposa hacia el marido por creer que nos involucra. Y como el marido no sabe exteriorizarlo y no sabe expresarlo, acaba resintiéndolo en su propia salud y como les decía, a veces acaban hasta infartándose. Cuando esto se maneja correctamente, a veces el papá se permite llorar también, decir cómo está asustado, cómo está preocupado y todo lo que está sintiendo. Aquí enfermería juega un papel fundamental porque las enfermeras deben de tener capacitación especial para atender a estas mamás de los neonatos enfermos. Necesitan tener la capacidad de dedicar periodos prolongados a la madre y escucharla llorar y hablar de sus acciones, que muchas veces son inquietantemente críticas y negativas hacia ella misma. Porque toda la mamá se culpa de lo que les pasa a sus hijos y entonces puede sentir que no lo diga en voz alta por miedo a que se le corrobore y le diga, sí señora, usted tuvo la culpa. Entonces mejor no pregunta. Pero si nosotros nos adelantamos y le decimos que lo que pasó con su bebé hubiera sucedido, aunque hubiera estado internada desde que supo que estaba embarazada y se hubiera manejado todo el embarazo en el hospital, de cualquier manera el bebé hubiera nacido con esos problemas, entonces la mamá empieza a incluso estarlo en los ojos y pregunta, entonces yo no tuve la culpa, no fue que cargué algo pesado, no fue que hice corajes, no fue lo que comí, no fueron los medicamentos que tomé. A medida que se van quitando estos sentimientos de culpa, la mamá se relaja y entonces empieza a ver otro punto de vista y a cooperar más en el manejo del bebé. Uno de los principales objetivos desde el ingreso del paciente a la USIN es conservar unida la familia durante este periodo temprano y en los años subsecuentes y es mejor para los padres que compartan los problemas entre sí. Algunas parejas que no parecían estar muy unidas pueden acercarse más a medida que pasan a través del proceso de adaptación en donde a veces es necesario esa guía por parte del servicio de psicología de enlace. Como sucede con cualquier experiencia dolorosa, los papás pueden ser mucho más fuertes después de pasar juntos a través de estas lecciones. Y ya sea que el niño viva una hora o dos semanas, sea inviable de 500 gramos o pese a 4 kilos, se haya planeado o no su concepción, o la madre haya tenido o no contacto físico con su hijo, siempre va a existir un duelo claramente identificable. La secuencia normal de reacciones de los padres, les mencionaba es el choque de algo que no esperaban, por ejemplo en el prematuro que de repente de lo que estaban esperando, al bebé de término súbitamente nace el bebé y más en los prematuros extremos, pues es un choque de lo que era su vida antes de y posterior a esto. La negación de que no es verdad lo que está pasando, que es una pesadilla, que van a salir de esa pesadilla, la tristeza y el enojo para posteriormente entrar al equilibrio y a la reorganización. Y a veces uno de los dos papás ya va en la parte de equilibrio cuando el otro todavía está en la denegación. Y también se puede dar el caso de que se regresen a la etapa anterior. Si ya estaban en la de equilibrio, regresarse otra vez a la de tristeza y enojo. Y hasta fecha reciente, relativamente se reconoció que es universal una reacción de duelo en los dos papás después de la muerte de un recién nacido o cuando regresa con secuelas. Linderman nos decía que la aflicción normal es un síndrome donde se representa con sufrimiento somático, como es la opresión en la garganta cuando se dice que se tiene un nudo en la garganta, la sensación de ahogamiento, acortamiento de la respiración, necesidad de suspirar y un sentimiento de evasión en el abdomen con falta de fuerza muscular o bien un sufrimiento subjetivo intenso que se describe como tensión o dolor mental. Los sentimientos de culpa y preocupación con la negligencia personal o con omisiones menores de algo que pudieron haber hecho que repercutiera en los problemas del bebé. Sentimiento de hostilidad hacia los demás y descomposición de los patrones normales de conducta. Por eso es importante manejar todo esto desde que el bebé entra. De ahí que esta planeación de la egresonio natal pues se va a dar cuando el bebé ya esté entre las edades corregidas en 34 y 36 semanas de gestación con estabilidad hemodinámica, ventilatoria y metabólica. Un peso mínimo de 1.900 gramos, lo ideal es que sea de 2 kilos, que sea capaz de controlar su temperatura corporal entre el 36, 5 y 37, 5 axilar en una cuna abierta con el bebé vestido y a temperatura ambiente que tenga una madurez de control respiratorio donde ya no presente episodio de penebraditario, tolerancia a la viola con buena succión o en los bebés que egresan con sonda nasogástrica o orogástrica o que tengan, por ejemplo, los bebitos con secuelas neurológicas que les tengan que dejar una sonda de gastrostomía cuando los papás ya sean capaces de saber manejarla correctamente. Mantener un patrón consistente de ganancia de peso apropiada de 15 a 20 gramos por día y si el bebé pesa ya más de 2 kilos, la ganancia de peso debe ser de 20 a 30 gramos por día. Priorizar siempre la lactancia materna y esto incluso con los bebés COVID. Ahora sabemos que aunque la mamá haya sido confirmada o sospechosa de COVID, los beneficios que le dan la leche humana son superiores a que no se le dé porque la protección inmunológica que va a recibir lo va a proteger mucho más. Los estudios que debe de tener ya realizados previo al egreso es una biometría hemática completa de pre-alca para evitar la anemia prematuro, sus niveles de calcio, fósforo, fosfatasa, alcalina y albúmina que estén corregidos para evitar la estupidez prematuro, su tamiz neonatal para diagnosticar otras alteraciones, el tamiz auditivo para ver cómo está esta audición, el ultrasonido cerebral con un tamiz neurológico, la evaluación oftalmológica también con un tamiz para descartar retinopatía de la prematuro y si la presentaba al egreso ya debe haber recibido tratamiento con el láser o con medicamentos y continuarlo en la consulta de costamología, así como el tamiz cardiológico, que es el que vemos que se está realizando con una ecocardiografía en la diapositiva. Asegurar que los responsables del manejo del bebé reciban entrenamiento e información sobre datos de alarma, se les darán las indicaciones pormenorizadas por escrito, además de que se les expliquen verbalmente el día a día cuando ya se está acercando el ánimo. Y además deben recibir, si es caso de que se vaya a recibir fórmula especial para prematuroso de transición, se le tiene que especificar por escrito cómo debe prepararse detalladamente para evitar que vaya a quedar o muy concentrado o muy limpio. Insistir en el lavado frecuente de manos, especialmente antes y después de atender al niño, que hay un ambiente sin humo de tabaco, los cuidadores deben ser capaces de reconocer signos y síntomas de enfermedad y actuar de forma apropiada y oportuna. Antes del egreso se le debe dar una capacitación en reanimación cardiopulmonar a los padres, informar de la posición sublima como la más segura para dormir al bebé, otorgar las consultas médicas de seguimiento de los diferentes médicos tratantes y esto ya tener las listas en el momento de egreso que ya tengan la cita que corresponde a cada especialidad, enseñar el uso apropiado de las sillas portable para el automóvil y las inmunizaciones. Los recién nacidos de pretérmino estables deben recibir las inmunizaciones al nacimiento de hepatitis B y DSG cuando llegan a las 34 semanas de gestación corregidas y ya tengan un peso de 2 kilos y continuar con el esquema oficial de vacunación igual que los bebés del término. Se debe evaluar la administración una semana antes del alta del anticuerpo monoclonal humanizado contra el virus respiratorio sensacional, el calivizumab, sobre todo en la estación del mismo y más ahora con la enfermedad de COVID porque puede haber reacciones muy parecidas entre las dos, el cuadro clínico es muy semejante y por ejemplo en México ya nos estamos acercando a esta estación. Las indicaciones de palivizumab es la prematurez cuando son menos de 32 semanas de gestación, si presentaron displace a broncopulmona grave aunque sean de más de 34 semanas de gestación, cardiopatías con ténitas completas o complejas, perdón, si bien el bebé fue de término y se propone que la aplicación de palivizumab sea de preferencia en los meses que corresponden al periodo de estación del virus sensacional respiratorio. Una puede ser aplicada hasta completar 5 dosis y esto proporcionará protección hasta el mes de marzo. Si se considera iniciar la profilaxis en octubre, que es lo que hacemos en mi hospital en el Centro Médico Nacional el 20 de noviembre, la última dosis, la quinta, se va a administrar en febrero del siguiente año. Los niños que acudan de forma tardía para la aplicación de palivizumab después del inicio de temporada del virus, pueden recibir las dosis mensuales siempre y cuando no sean menos de 5 dosis. Se administra cada 30 días a una dosis de 15 miligramos por kilo de peso, vientre muscular en una sola aplicación, en total 5 dosis y necesitar del vial de 100 miligramos en un milímetro de este tipo de presentación. La mayoría utiliza a las de 50 miligramos en .5 milímetros. Y como les digo ahora con COVID, es una de las indicaciones más importantes porque puede confundirse el cuadro y de hecho se ha detectado en la leche humana al virus inicial respiratorio. Solamente hay dos casos reportados de haber encontrado SARS-CoV-2. De ahí la importancia de que ya va a ser parte del cuadro que deben de tener los bebés al egreso. Pues muchísimas gracias por su atención y espero sus comentarios y preguntas al final. Gracias.